La debacle de la Tupac Amaru. Testimonios de docentes confirman la extorsión. Una profesora del Instituto Germán Abdala, colegio construido y administrado por la Tupac Amaru, confirmó una de las denuncias que vienen sosteniendo pública y judicialmente las nuevas autoridades del gobierno provincial. Según este testimonio, el actual diputado provincial Juan Manuel Esquivel, uno de los máximos referentes de la red de organizaciones sociales que lideraba Milagro Sala, presionó a los docentes para concurrir a la CAMPE que duró casi dos meses en Plaza Belgrano, bajo amenaza de quitarles el trabajo. Esquivel, director del colegio donde esta docente dictaba clases, al parecer cumplió con su amenaza. Ella, junto a un grupo de colegas, se rehusaron a cumplir con la orden de protestar contra el nuevo gobierno y hoy sufre la pérdida de su trabajo. ¿Desde el colegio le dijeron o les advirtieron que si no iban a la CAMPE no iban a seguir trabajando? Siempre. Digamos, siempre fue un tema de que si ustedes no hacen, pierden. Si ustedes no van, nosotros no les damos. Digamos, siempre fue un canje. Trabajo por algo. ¿Quiénes son los directivos en este caso? Y en este momento estaba el profesor Juan Manuel Esquivel. Hoy es diputado. Hoy es diputado. El tema de la CAMPE viene desde que se asumió el nuevo gobierno. Nosotros ya sabíamos que iban a tomar medidas de fuerza, pero todavía no tenemos nada concreto. Asumen las nuevas autoridades el 10, el día 12 se hace una reunión, que el día 14 comenzaban con la CAMPE. ¿Por qué no habría instancia de diálogo entre lo que era la asociación y el gobernador? ¿Y qué pasó con la otra gente que tampoco fue a la CAMPE? ¿Está en la misma situación que vos? Sí, la gran mayoría. Ya estamos en el 2016, a 15 días que comienzan las clases y nosotros no tenemos respuesta. En este momento a mí lo que me preocupa es que nadie nos da una respuesta. No nos dan respuesta ni desde el gobierno, ni desde el colegio. Todos estudiamos, a todos creo que nos costó. Tenemos todos diferentes historias de vida. Algunos tenemos hijos, otros no tenemos chicos. Tienen unas cargas familiares muy grandes, pero siempre depende alguien de nosotros. La docente evitó mostrarse ante las cámaras por temor a represalias, pero se manifestó cansada de los mismos métodos extorsivos que, como lo reconocen cientos de personas, aplicaron los dirigentes de la red de organizaciones sociales durante una década. Hoy, el apuntado es uno de los más enérgicos defensores de Milagro Sala, el diputado Juan Manuel Esquivel. La nueva denuncia forma parte de la caída del famoso estado paralelo que construyó Milagro Sala junto a un grupo de dirigentes con sus propias leyes, pero fundamentalmente con el miedo como método de disciplinamiento. Hoy, el temor comienza a ceder y las denuncias se multiplican. Mientras tanto, el perverso sistema parece quedar de a poco desmantelado. Si hay situaciones como estas, deben denunciarlas al ministerio porque nosotros hemos dicho que no puede haber ese tipo de presiones cuando estamos hablando que el Estado está subvencionando los sueldos. Si el 100% de los sueldos está siendo afrontado con fondos públicos, no puede una organización o una dirección de escuela tomarse una atribución de presionar a sus docentes con cuestiones que no son educativas, ni pedagógicas, ni relacionadas al desempeño de la escuela. Entonces, en ese caso, tendrán que hacernos llegar la información que con mucho gusto vamos a recibirla porque el gobernador ha sido muy claro en ese sentido también, diciendo que no vamos a permitir que hayan docentes subsidiados por el Estado provincial, insisto, esto es clave, ¿no? No queremos incidir en otras cuestiones de entidades privadas que brindan servicio educativo, pero sí en los casos en que el Estado provincial subsidie el 100%, que no exista ese tipo de despidos arbitrarios y con fundamentos en cuestiones que son marcadamente ilegales.